Hola pros, bienvenidos a un nuevo vídeo del Breakfest Hoy vamos a hacer eventos personalizados, no en multiplayer Vamos a empezar con una... no, una demolición no Una carrera y la vamos a hacer en Hellride este chaval Con circuito principal y no sé que coche cogerme Tengo muchos, pero mira yo creo que me voy a coger Eh... donde está Este, este, este Este me voy a coger El drag rey, el drag rey Y me voy a poner más oponentes Vale, me voy a poner, ostras Vale, 23 oponentes, siguiente Eh... venga, va Va, empezamos Por cierto, gracias a Pelovey con Youtube por hacerme las miniaturas del directo Ha quedado muy divertida Así que, gracias a él Y vamos a... yo creo que vamos a ganar este Porque ya tengo bastante en conducir A ver Vale, vale Vale, vale, el volumen está bien Para vosotros y para mí Así que, vamos a ver Es verdad que tenía el volante girado No me lo acordaba Buu, 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 mira la posición Chaval, eso sí que da satisfacción Cuando... vale, no voy a coger el salto Lo siento No, pero que haces, tonto ¿Qué hacéis? Voy primero, voy primero ¿Qué estás contando? Ya voy primero, tío ¿Tan fácil? O soy muy bueno o este coche es el mejor Una de dos Creo que... Creo que lo es segundo Oh, 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 chaval No, 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 no No Vamos, acelera, acelera Acelera Que no me pasen por encima Que no me pasen por encima Gracias, gracias A ver, voy a ir por ahí Porque si voy por allá Tío, la forma del campo es un poco extraña Es un poco extraña La forma del... del... del campo este Voy primero a todo esto Y eso que me he reventado Contra un coche Soy Herbie, chavales Soy Herbie, wow Voy a intentar coger el salto De una vez, tío El del Hell Ride ¡Ojo! Chaval, qué leche me he dado Qué leche me he dado Voy primero aún así, tío Me estoy dando Unas leches interesantes Y aún así Sigo vivo A ver, hay que decir Que el escape dañado Todo dañado Pero me refiero Que... Dios Tío, no puedo coger ¡Aaah! Frenos dañados ¡Lol! No voy a coger el salto Pero qué hace aquí uno muerto Madre mía, madre mía Voy a ir por ese lado Corre, vale Gira Es que lo tengo todo dañado, tío Y voy primero aún así Y soy... Mira Vamos a hacer luego otra En esta Luego de esta Que voy a ganar Con un escarabajo ¿Vale? Para sentirnos Herbie de verdad No, no, no Mami, mami Es que vienen todos los coches volando Tío Madre mía No, 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 no Vale, cuatro vueltas Me queda una Una vuelta y media Sí, porque hago esto Dios, chaval Qué poco ha faltado ahí Creo que estamos Adelantando a los últimos O sea, ya llevamos dos vueltas De ventaja a los últimos Es que yo... Además, este coche es muy bueno Corre mucho Luego cogeremos al escarabajo Buah, chaval Los que vienen de cara Estos son los últimos, eh Vale, última vuelta Madre del señor Jesús Vale He reiniciado el coche Antes de que me Me, me, me Me reventaran Porque tengo 33 de vida No sé si os habéis fijado Y tengo el coche reventado O sea Todo está en rojo O sea Motor Suspensión Caja de cambios Y frenos Todo dañado Vale Perfecto No, chaval Rara delantera dañada Perfecto Vale, creo que esta es la Vuelta final Y he destruido a ese No me lo puedo creer He destruido a ese Daño crítico Una leche más Y hasta luego carrera Por favor, no Voy a ir por este lado Dios, que está en llamas Que el motor está en llamas No, no me des Gracias El motor está en llamas Mira Fijaos A ver si se ve No, ahora no se ve No Dios Vale, no, no Oh, vale Y va Hasta luego Me piño Bueno Vamos a Ojo, a ver Bien Subo de nivel Uh Me acaban de dar Un coche Ojo Vale 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 Vamos a ir al mismo Circuito principal Y vamos a hacer Herbie Escarabajito Aunque ¿Qué coche me han dado? Si sería lo tenía Hammerhead ¿Dónde está? Espera ¿Dónde está Hammerhead? Aquí este Ah, se da una nueva pintura O tal, ¿no? Sí, creo que me han dado Una nueva pintura Aunque esa mola Pero Vamos a Escoger el escarabajo Y luego hacemos un derby Vale, vale Un escarabajito Aquí Clase C No, clase C No, clase A Vale Récords de clase A Ok Vale Pues empezamos ya Ya En lo que cargue Ya Vale Ojo Vale Día nublado Estamos ya nublado A ver Si era Ay no, tío Tendría que haber puesto A todos los demás Bueno, no No, en realidad No, en realidad No ¿Qué estoy diciendo? Vale Todos a coger el salto Vale Creo que esta no la gano ¿Pero qué están haciendo, tío? Son tontos ¿O qué? No, 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 no Vale Reiniciado No, tío Voy ultisimisimisio Si veo que La lío bastante Voy a reinicio, ¿vale? Porque tampoco quiero wow El número 68, ¿eh? El número de mi padre Wow 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 Nada De locos Chicos No, pero si ya me han dejado el coche dañadísimo Espera, voy a reiniciar esto Que es que no he salido bien A ver Ojo Aquí pasó un escarabajo Tiene aceleración, ¿eh? Bueno, también es que Es uno de chatarrería Mira, si es que no tiene ni Ni contra Mira Oh, esta cámara está guapa Pero no Voy a dejar esta Tío, ¿qué haces, tonto? ¿Pero qué hacen? Tío, ¿son tontos o qué? Velocidad demasiado alta Para reiniciar Perfecto Bueno, va Da igual Desde que no me revienten mucho Es que claro, tío Ojo, me siento Herbie Me siento Pero que O sea, ven que Viene un coche de De frente Y les da igual Ojo, ojo Soy Herbie, chaval Esos creo que son los ¡Ah! Se lo acabo de liar bien, ¿eh? Acabo de matar a uno ¡Oh! 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 ¡No! ¡El karma! Dios ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver ¡Oh! ¡Oh! Por cierto Creo que se puede correr Resonda a salir Esto sí que me va a hacer sentir Que soy Herbie Ojo, ojo Esto sí que mola, ¿no? Pero Quédate en la valla Estoy conduciendo por la valla Asistencia en destrucción ¿Pero qué he hecho ahora? Pero si ni siquiera Me estoy tocando con nadie Ojo, creo que estos son Los adelanto ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, 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 no! Tío, no voy No me van a dejar hacer Ni un salto, tío Voy séptimo Y va tercero Ahora voy décimo Pero ¿qué está pasando? Bueno, creo que Si se matan Si se matan Si se matan Si se matan Tío, me voy a cagar en todo ¿Vale? Por favor Nah, ya voy octavo No, de loco, chicos Y el coche lo tengo fatal Lo bueno es que el motor Lo tengo bien No como el anterior Pero aún así Adiós Viajes sin control Por fin Voy a hacer un salto En novena posición Pero sí Por fin Por fin Tío, este coche Es el mejor del mundo Pero voy a ir por ese lado Ya que nunca voy Ya que nunca voy Tío, y me lo mandan a mí Qué mala suerte Tengo que tener Ojo Qué mala suerte Tengo que tener Para que me pases Ojo, ojo Por la valla, eh Por la valla Por aquí No, no, no Es que mientras está recto Es casi imposible Ojito, ojito, ojito No, no, no No, no, no Dios Menos mal que iba por la valla Pero ahora no la líes Pero no la líes Dios, suena mal el coche Yo creo que lo tengo reventado Voy a coger el salto Mira, como venga uno de cara Vale, 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 vale Vale, vale Quita, quita, quita Quita Dios Ni se apartan, eh Les da igual Vale Lo que no saben Es que yo Tengo mi técnica De ir por el ladito Vale ¿Qué está pasando aquí? Voy quinto No voy mal Lo que pasa es que creo Que voy quinto Porque se ha destruido Muchas personas Uy Sin coger el volante Por cierto, esto lo estoy jugando Con volante No con marchas Porque no dejan No sé por qué Pero qué Es que ni se apartan Les da igual Cállate A ver Ahí ya He desactivado La llama del reloj Mientras conducía Lo he hecho Madre mía Por la valla Soy Herbie Soy Herbie Y voy por la valla He hecho captura No, no, no Ojo Vamos a hacer un salto de pico Voy muy bien Voy tercero Ojo Oh Chaval ¿Qué me estás contando, tío? Voy segundo Voy segundo Se ha reventado Creo El que iba tercero Vale, pues Esta es la última vuelta Pero, oye Con el coche que llevo Ir segundo No está nada mal Ese No, ese no era Ese era el tercero Ese, tío Vale, vale, vale Me sirve, me sirve Yo quiero acabar Al menos Así, así, así Vamos Paño crítico No puedo recibir Ninguna leche más Si recibo Aunque sea Un poquito fuerte Ya está F en el chat F en el chat Y muero Al menos Ve por la valla Por favor Vale, ya ha ganado El que iba primero Ah, pues tampoco lo tenía Mirad, es que están ya más En mi motor Lo habéis visto, ¿no? Y acabamos Con un Drift épico GG, chavales Vamos a continuar A ver Los créditos Nos andan mal Es que hemos quedado segundos Con el coche así Perfecto Vale Este circuito me encanta ¿Vale? Este lo vamos a hacer normal ¿Vale? Vamos a coger ¿Qué coche cogemos, tío? No sé Este coche está guapo Pero No, es que Le quita la esencia Este Mira, vamos a coger Este Que me ha ido muy bien Antes Me ha ido muy bien Este coche No, este, este, este ¿Vale? Mañana nublada No, no, no Tío despejado ¿Vale? Vamos, empezamos Por cierto Si queréis más vídeos de estos Apoyarlos Con un buen like Chicos Que yo vea Yo vea que Que tiene mucho apoyo Esta Esta serie ¿Vale? De Wolf He subido solo un vídeo Así que no sé si llamarlo serie Pero, bueno, a ver Ah, sí Es verdad que tengo que darle a enter Vale, a ver Con este coche lo gano Porque tiene una aceleración increíble Chaval Fíjate Con Con el escarabajo Es no Vale, vale, vale Voy a ir por aquí Voy primero Que yo voy primero Chaval Con este coche no falla Vamos Salto Épicamente Épico Pero me voy a dar con esto Vale, vale Espero que no sea Vale, vale, vale Ojo Looping, looping 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 Se puede ir por allá Sin hacer el looping Pero seríamos unos cagados Si no hiciéramos el looping Voy cuarto ¿Qué dices? Uy, chaval Vale, voy primero Voy primero Dios Cuidado, cuidado No me quiero dar con la pared Para ir intacto No, 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 no Chaval No Bueno, luego para recoger esto Yo no me tengo que preocupar Así que XD Salto Vale Ojo, ojo Drift, eh Drift con un coche de drag Esto es un coche de drag No sé si estáis viendo Las ruedas que tiene Madre del señor Jesús No voy a ir por el otro lado Sin hacer el looping Yo soy una persona valiente Vale, vale, vale Este es el último, eh Este es el último Vale, pero que dices Bueno Ya lo he reventado yo más Tengo que coger ese salto, eh Porque como venga Hay gente Que vienen de lado Cuidado No, pero que Motor dañado, vale Perfecto La pieza clave Se me ha dañado Ese no es el primero Uy Dios, le quería dar He sido mala gente ahora, eh Vale Se me ha dañado algo Madre mía Ojo, ojo No es cagado Me gusta esa persona No es cagada Ha hecho el looping Pero este es el último, tío No es Vamos, acelera, acelera, acelera Chicos, lo que le he hecho, chaval Le he pasado por encima Pero, chaval ¿Ves? ¿Habéis fijado que Por un pelo ahora mismo No me... No me la puedo creer Que ese es el segundo Acelera Este es el segundo Ese es el segundo, chaval Vale, si me adelanta Vale, ya voy segundo yo Lo que pasa que ahora Ha sido mala persona Mirad lo que le he hecho Aunque, ojo Que me va a ganar, eh Si no pilla el looping No me va a ganar, eh Si no pilla el looping No me gana Vale, vale, vale No me gana, eh No me gana Porque yo para el looping Como tengo un coche Bastante... Bastante bueno ¿Ves? Es que ya voy Ya voy primero Otra vez, ¿sabes? Lo que pasa que Él es un cagado, tío No coge los loopings, tío Yo los voy a coger Porque me hacen ganar posiciones Vale, aquí Terminado Primero Es que primero te da mucha experiencia Y muchos créditos Bueno, chicos Vamos a hacer una de destrucción En el Thunder Bowl He visto un circuito aquí muy bueno Thunder Bowl Vamos a hacerlo con la rodita del ratón Este Este Y vamos a coger un coche de derby Que creo... No vamos a coger cosechadora Ni la... Vamos a coger... Mira, vamos a cogernos el Hammerhead Este Este tiene que ser, ¿vale? Oponentes 23 Tipo de evento El último en pie Hombre Vamos a ponerlo a tope A tope 23, 23 Ve... 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 Ah, ya me he pasado Vamos Tío Otra vez me he pasado A ver si no me he pasado ahora Tío Vamos a ver ¿Puedes poner...? Vale, vale, vale Ja, ja, ja Ya, ya, ya Vamos Vale Menos mal Porque es que si no Cuanto más pesa el coche O sea, tu coche más daño harás con él Vale Vale, vale Todos se han cogido coches de demolición Nice Me encanta como no tiene matrícula Y hay un hueco ahí enorme Ah, esto es... Esto es muerte y destrucción, chavales Para esto se dice... Acabo de saltar a un pibe por encima Perfecto Bueno, a ver Tenemos un tiempo de contacto O sea, si pasa un tiempo Y no le damos a alguien Madre mía Vale, vale Oponentes Aún hay 23 O sea, no ha muerto nadie Vale, lo que me esperaba A ver Vamos a ver Podemos hacer una con baños, eh Con... Si queréis lo hacemos otro día Con... Con baños públicos De estos portátil Uy, le quería dar Lo podemos hacer Porque tengo todos los DLCs, ¿vale? Me compré el juego con... El completo ¿Vale? Vamos a intentar Destruir a mucha gente ¿Vale? Ojo ¡Pumba! Dios Eh, que yo también me hago daño, eh O sea, no os queráis Ojito Ah Vale, vale Ya todo kiski que vea Le doy Vale, ahí no he podido Este coche me acuerdo Que antes lo escogía para carreras ¿Sabes? Cuando esto... Esto es para... Para derbi, eh ¿Sabes? ¿Se ve? Toma A ver A ver, a ver, a ver Cuidado, cuidado Uy, uy, uy A ese lo mato Pumba Menos 10 de vida Creo que soy de los que tienen más... Más... Más vida, eh ¡Uuuh! Chaval Y lo que le acabo de hacer Uy Hay que ser... Ah, vale Quedan 17 oponentes, eh O sea Ya han destruido a varios Bueno, voy a resetearme Ya han destruido a varios A ver Chaval Yo tampoco quiero morir, eh Si no, luego lo que vamos a hacer Va a ser coger los baños, eh Si esta me destruyen Cogemos los baños Cuidado ¡Upa! Uy, ostras Ok Vamos a ver ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! ¡Uy! A ver Tenemos que darle a alguien A ver, lo bueno es que como hay gente destruida Si nos ponen tiempo... Tiempo de contacto ¿Sabéis? Pues... ¡Ah! ¡No! 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 ¡Que tengo tiempo de contacto! ¡Loco! ¡Loco, loco, loco! Vale, vale, vale ¡No, no, no! Pero no valen muertos No valen muertos Tengo tiempo de contacto Gracias Gracias, tíos ¡Quince de vida! No me lo puedo creer Tío, 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 tío ¡Quince de vida! ¡Quince de vida! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Toma ¡Adiós! ¡Tú! No, no, no Si me matan Hacemos los de los baños ¿Va? Si me matan Hacemos los de los baños Me empaca Tú ¡Tú! No le he hecho nada Perfecto También tenemos cortacésped Tenemos sofás Bueno, bueno, bueno De todo ¡No, no, 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 no! Uno de vida Uno de vida Cualquier tontería muero A ver, un momento Tenemos uno de vida Hay que pensar Con la cabeza Por esa tontería Podríamos haber muerto Tenemos dos destruidos ¿Por qué? Si no, no recuerdo haber destruido otro Me van a matar Lo sé, ¿no? ¡Muere! ¡Tío! ¡Era uno muerto! Bueno, 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 bueno Vamos a hacerlo Creo que queréis ¿Vale? Vamos a ir con Thunderbolt Y voy a ponerme Si fijáis Si os fijáis aquí No, ¿dónde lo tenía? Tenía aquí un Un baño El Honeypot, tío Ah, vale 485 kilos Dios Vale No, 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 no Igual que el jugador Igual que el jugador ¿Vale? Ok Madre mía, tío Esto va a ser lo mejor Carreras con baños, tío ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, bro? Tío, que vamos a morir a la mínima, eh A la mínima morimos Mira, ya 23 oponentes ¿Cuánto tarda en En caer? ¡Ojo! ¡Oh! Pues, ah, claro Es el personaje El que se te cae, ¿no? Ah, claro Porque tenemos una vida Pero Dios, casi le doy Pero esto mola Mola porque somos baños, tío Y que nos podemos destruir fácilmente Ah, tenemos papel higiénico Y todo Muy bien Reset card Somos unos baños felices Hay un piloto Hay un piloto por ahí En el suelo Tío, eso es una locura Al otro verde Al Lo bueno de tener el juego entero es esto, tío Que tienes coches que ni te los esperas Porque yo me lo compré cuando estaban de rebajas por Navidad ¿Sabes? Y entonces Ah, mira, que tiene un motorcillo ahí, enano, tío No, hizo reset card No me lo puedo creer Tiene papel higiénico ahí Fijaos, estos papel higiénico tiene ahí Tiempo de contacto No Vale, vale, vale Tiempo de contacto Ah Vale, vale, vale Ya tengo el tiempo de contacto reseteado Porque es que Si no te descalificas Si no le das a nada ¡Ah, mi Dios! ¡Dios! Vale, hay 16 oponentes Y tengo 0 destruidos Nice A ver, la verdad es que yo tengo 37 vidas No es que tenga la vida más enorme Pero hay uno ahí Que estoy viendo Que tiene 0.800 de vida No, no, no No, no, no No es el... Daño crítico No No, tío Oh Tío, ¿qué es esto? Porfa, porfa No Bueno Más Bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo Dale like Luego Subiré más de esto ¿Vale? Otros días Así que Muchísimas gracias Por cierto ¿Esto qué? Ah, vale Opciones del evento Dificulta Vale, vale Bueno, chicos Hasta la próxima Chao